El presidente Andrés Manuel López Obrador solicita la renuncia del comisionado del Instituto Nacional de Migración. El titular del Instituto Nacional de Migración, Tonatio Guillén, presenta su renuncia al cargo. El presidente Andrés Manuel López Obrador acepta la renuncia y menciona que Tonatio Guillén contribuyó en el inicio del gobierno de la Cuarta Transformación y agradece su participación. Llega la mano dura de Francisco Garduño, quien será desde hoy el nuevo comisionado del Instituto Nacional de Migración, que se desempeñó hasta hoy como comisionado del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social. Esta decisión anticipa el éxito esperado del tratado firmado con Estados Unidos para el control del flujo migratorio. Cero corrupción. Cero impunidad. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a EscuchaDiario.